A la Facultad de Administración, a la Universidad y a las personas por la invitación. Pero más que un agradecimiento, yo lo que los quiero a ustedes es felicitar por el título que le han puesto a este foro. Y el título que me parece a mí más relevante para destacar es el de la innovación. Porque la innovación es un elemento fundamental en el desarrollo de los negocios. Y se tiende a pensar que en la agricultura la innovación no es tan representativa, pero a mí mismo sí lo es. Y lo que yo les voy a contar a ustedes, en este caso, que más que una presentación es un testimonio de un proyecto microagrícola, tiene mucho sentido y tiene mucho impacto en el tema de la innovación. De manera que por esa razón yo creo que este foro tiene un título muy importante y ojalá ustedes pudieran continuar impactando a las personas que toman las decisiones agrícolas desde el punto de vista de la innovación. Son dos los conceptos que yo quiero dejar con ustedes en el día de hoy. El primero, que las tendencias en el estilo de vida del consumidor son el motor de los negocios. Y cuando uno logra identificar nacientes tendencias, es cuando uno está en posición de lograr éxitos en los negocios, en particular en los negocios agrícolas. Y el segundo concepto que yo les quiero dejar es que los productos agrícolas, así parezcan, que son un commodity a primera vista, no lo son del todo. Tienen una dinámica de innovación y empiezan a entenderse segmentos del mercado que son especiales, que están dispuestos a pagar un precio superior por alguna característica que motiva al consumo de ese producto. Nosotros desde hace 13 años le hacemos seguimiento a varias variables de ellas, una de ellas el consumo de productos orgánicos. Y en el consumo de productos orgánicos, todos los años vemos que crece la proporción de los consumidores colombianos que están dispuestos a pagar un 10% más de precio por un producto que sea cultivado y certificado orgánicamente. Eso es una tendencia que ya viene desde hace muchos años. En el caso particular nuestro, nosotros estamos en este negocio de los cafés orgánicos. Desde el año 94, cuando existían dos marcas de cafés orgánicos en el mercado que desarrolló este segmento de mercado, que es el mercado de Berkeley en los Estados Unidos, en la zona de San Francisco. Hoy puede haber 400 marcas en el mercado, han pasado 13 años. Y todavía la proporción del mercado de café orgánico es muy pequeña dentro del mercado global del café a nivel mundial. A pesar de que han pasado 13 años, hasta ahora se empieza a desarrollar el consumo de café orgánico en los mercados de Boston, Nueva York, New England, etc. En Europa también está hasta ahora naciendo, de manera que si uno le mira el periodo de tiempo en el cual se ha desarrollado, es un periodo de tiempo muy largo, que le da oportunidad a muchas empresas agrícolas para introducir sus productos en el mercado orgánico, porque ya hay una tendencia sólida que se ve desde hace muchos años. La otra tendencia que se identifica claramente analizando al consumidor es hacia la conservación. El consumidor cada año tiene más interés en conservar. Tiene un comportamiento creciente hacia proteger el medio ambiente en sus simples acciones diarias en el hogar, como con los temas de basuras, etc. Y hay una tercera tendencia que se ve claramente, que es la tendencia que tienen no solamente los colombianos, sino el consumidor en general, hacia conocer más, hacia tener vivencias, hacia ver cómo se hace. Ustedes miran la cantidad de programas de televisión internacional donde se muestran cómo se construye, de cómo se produce un producto. Eso es una tendencia que también es clara y demuestra que es posible ir hacia adelante desarrollando los negocios agrícolas, pensando en que esa tendencia va a tener un impacto en el ingreso del campesino. Entonces, desde el punto de vista nuestro, muy sencillamente nosotros somos un proyectito muy pequeñito, después de oír las cifras que hemos oído el día anterior, nosotros somos un proyecto escasamente de 300 hectáreas de café, 3 millones de dólares, tenemos una agricultura orgánica basada en el compostaje de estiércoles de aves, son 3 mil toneladas que se producen en la zona, se aplican y se logran niveles de producción de 20 cargas por hectárea que está en la parte superior de la producción de café. De manera que uno de los mensajes que nosotros siempre transmitimos en estas presentaciones es que aquel mito que la agricultura orgánica baja la producción, en nuestro caso no ha sido. Es probable que en otros lo sea, pero en el nuestro no lo ha sido y damos testimonio de eso porque es uno de los obstáculos que le permiten a los agricultores entrar en la agricultura orgánica. Es una agricultura bajo sombrío, se desarrolló desde el año 98, se sembraron más o menos 59 mil 300 árboles de 51 especies diversas y esa caficultura bajo sombrío tiene unas características particulares pero beneficios muy importantes tanto para el cultivo en el aporte de abonos de las hojas que caen de los árboles y en la biodiversidad que es uno de los componentes que permite pensar en el modelo de la finca cafetera del futuro. Son 112 empleos permanentes y 580 empleos durante la época de cosecha. Es un proyecto con una EBITDA del 40% de manera que es muy bueno, muy rentable y nosotros estimulamos y publicamos estas cifras para que la gente se entusiasme y vea que dentro de la agricultura orgánica y de los proyectos que siguen las tendencias del estilo de vida del consumidor, sí es posible ser muy rentable. Entonces, con esos temas que les acabo de mencionar, la conclusión nuestra desde el punto de vista agrícola es que la industria cafetera ya no debe ser la misma que fue siempre, ahora debe ser una industria cafetera basada en tres ingresos. Uno, el ingreso del café, pero ojalá con valor agregado proveniente de agregarle, por ejemplo, los cultivos orgánicos que producen unas primas superiores a los convencionales, integrarse hacia adelante, hay tendencia continua hacia comprar cafés que sean tostados en una finca, son micro cantidades, pero que le producen al campesino y al productor un ingreso superior. La segunda es la caficultura bajo sombrío, la caficultura bajo sombrío fue la nuestra, Colombia fue una caficultura bajo sombrío hasta que la revolución verde llegó. Hoy en día nosotros le decimos a las personas, siembren árboles, los árboles le producen un ingreso que puede ser del 40% superior al ingreso del café por el aprovechamiento de la madera. Y si la madera no es una madera muy fina, ustedes ya habrán leído que hay nuevas técnicas que están permitiendo endurecer las maderas blandas por medio de algunos alcoholes y algunos sistemas de presión en autoclave, de manera que la reforestación de la caficultura colombiana es un buen negocio. Y trae consigo el tercero y tal vez la más importante fuente de ingresos que tendremos los agricultores en el futuro, que es el turismo. El turismo, en el caso nuestro, tenemos turismo de observación de aves, es muy incipiente, es muy pequeñito, pero sabemos que el mercado va hacia allá y los turistas que quieren entrar a conocer cómo se procesa el café, cómo se siembra, cómo se planta, cómo se tuesta, es otro segmento que también se nota que está creciendo. De manera que el nuevo modelo agrícola-cafetero que nosotros proveemos hacia el futuro no es el anterior, es uno nuevo que se basa en tres ingresos y esos tres ingresos solamente provienen de que el caficultor se siente a mirar al consumidor, vea hacia dónde va, trate de identificar tendencias y las aproveche de manera temprana aplicando todo el conocimiento que tiene hacia tres niveles de ingresos distintos para el futuro. Eso es lo que tenía que contarles, de manera que muchas gracias. Gracias.